Muchas gracias, Ranka. Bueno, pues vamos a continuar el Parasitive 2, porque creo que me resulta más fácil terminar un juego que ya tengo empezado, que empezar el Pokémon y tener dos juegos empezados. Después no sé si le daré al Pokémon o al God of War Ascension, que es el que me ha dicho Sefi, que tendría que jugar a continuación, después del 1. Y voy a seguir el orden que me ha dicho Sefi. Posiblemente juego a los God of War, aunque no me va a dar tiempo a jugármelos todos antes de que salga el nuevo. Al nuevo jugaremos, al de 2018 no, porque está en el canal. Ese ya lo he jugado, pero a los viejos sí. Y nada, vamos a darle al Parasitive, que como me gustaría recordaros, la Memory Card no funcionaba. Así que tuvimos que guardar y cargar partida de forma no lícita. Lo habíamos dejado en el motel del desierto de Mojave, allá por el desierto, después de haber salvado a un tío en la bomba de agua esa. Y esto es lo último que recuerdo, o sea que... Aquí estamos. No recuerdo los controles. Tengo opciones enfrentadas con la nota del TFG. No me extraña. Es decir... Vale que no tengas un 10. Que no tengas un 9, quizás. Pero es que, aún así, es un TFG. Y los TFGs normalmente los suelen tirar para arriba. Me parece muy raro que tengas un 10. Controles. ¿Podría correr? ¿Para disparar? ¿Cómo se apunta? No me sé los controles, eh. No es coña. Se oye el juego, está bajísimo. ¿Qué? Igual está bajísimo. ¿Ahora? Ahora sí se oye, ¿no? Provo a su madre uno de siete anuncios. ¡Ánimo, tía! ¡Tú p... Están todos a la vez, lo siento. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Y ahora? Para un 7,5 o un 8,5 igual sí. ¿Pero te han cambiado la nota o no te la han cambiado? ¿Qué ha pasado? ¿Tu tía qué tal está? ¿Mejor? ¿Qué fue un accidente de tráfico? Vale, yo creo recordar... ...que después de salvar al chaval este en la torre de agua... ...he conseguido una llave. Vale, eso es la magia. Para apuntar. Llave del bar, llave del cuarto número 6. No recuerdo lo que me dio este señor. No te la pueden bajar más. Si pides revisión, te la tienen que mantener o subir. Si no me equivoco. No te la pueden bajar. O sea, para un 6 no está. Pide la revisión. Es muy raro. Liadillo, pero bien. Por eso no me estoy pasando casi. Pablo, yo... Toco el ordenador de Pascuas a Ramos. El día que toco el ordenador me reviso mis cosas. Ha pasado una hora y media para poder revisar todas mis cosas. Y es como... Largo. O sea... No quiero seguir aquí. De Pascuas a Ramos. Esta semana estuve jugando al Xenoblade. En la Switch. De Pascuas... Es que no... Da mucha pereza. Lo siento, pero no puedo apoyar un stream capitalista de 7 anuncios. ¿Tiam? Esos 7 anuncios son el mínimo de anuncios. Con la mayor cantidad de tiempo posible entre ellos. Yo no puedo hacer más. Si no... Los anuncios te los pondría Twitch de forma aleatoria. Cada el tiempo que le diera la gana. ¿Qué quieres que le haga? Te vas a ir a reservar una Switch. Ojo. Yo estoy pensando. No tengo ni puta idea de dónde estoy. De qué tengo que hacer. ¿No tenía un menú de haz algo? Chacha, dime qué tengo que hacer. ¿Puedo correr? Voy a correr solo. No recuerdo nada, eh. Voy a probar las puertas. ¿Cómo me cambio a la escopeta? Yo sé que... Yo no tenía una escopeta. Sé que tenía una escopeta. De hecho, la escopeta es lo que he utilizado para matar a los bichos. Y que... Ni siquiera me he visto... Solo me he visto el vídeo del Mirage. Y no sé ni cuántos van a sacarse aquí con esto. Depósito. Depósito. Esto no lo puedo abrir. ¿Dónde estoy? Ah, tengo que ir al punto rojo, ¿no? Vale, vale, vale. Creo que tenía que salir por el balcón. Javi, ¿dónde estás? Efectivamente, franca. Se viene, nunca se fue. Siempre estuve ahí. Eso también es... Vale, creo que me he encontrado. ¿Quién es? Ah, tú. Ahora no puedo ir a abrirte. La llave está oculta en la pared. Entra, te espero aquí. Estoy en mi caravana. Puedes llegar pasando por el garaje. La llave está oculta en la pared. Eso no es una pared, señor. No va a quedar mi rato. Está cerrada con llave. La llave... No. ¡No! ¿La he cogido? No la ha cogido. ¿Qué le he dado al otro botón? No, al botón que no era. Al botón que no era. No la alcanzo. ¿Cómo que no la alcanzas? ¿Cómo que no la alcanzas? ¿Me vacilas? ¿Me vacilas? Dejo yo la llave sale. ¿Me vacilas? ¿Me vacilas la mano? ¿Cómo que no la alcanzas? Sí, el DLF del Valhalla Sé que pone capítulo final Que es como, por fin van a terminar el juego A mí lo de los juegos por fascículos No me ha terminado Será el que sé ¿Rojo significa enemigo? ¿O que me he dejado algo? Porque puedo ir al garaje por el otro lado Lo que pasa es que no tengo la puta llave O sea, puedo dar toda la vuelta No, no quería ir por la puerta A ver, una barra de metal o algo Sal, galletas Debera comercial Un imán ¿Puedo coger la llave con un imán? Vamos a probar, ¿no? Buenos días, Teschi, ¿qué tal? Vamos a probar Gracias, ¿qué tal? Vamos a probarlo Vale, puedo coger la llave No, con un imán Recién llegado de pasear, ¿y usted qué tal? Pues he ido a clase He encontrado con que hemos hecho una conferencia Ya nos lo dijeron ayer Ha terminado la conferencia Y el profesor ha dicho Bueno, para una hora de clase que vais a dar cuando termine Idos para casa Si luego, o vale Idos para casa ¿Qué le voy a hacer? La cerradura está abierta Muy majo el profe Empezar empezamos ya oficialmente Del... El lunes Vale, con eso Disparo Con eso cambio No veo un carajo Algo viene Tengo balas No se recarga Dejarme paz Había otra Debra Debra A curarnos Hay otro Fijo Porque no se me ha quitado esto Vale, con el R2 También disparo Puedo cambiarme de arma Aquí Esta es la escopeta, ¿no? Es... Vale, me decía Yo sabía que tenía una escopeta No tengo balas para la escopeta Pero yo sabía que tenía una escopeta Alicats Buenos días Vale, vale Ya hemos recuperado los controles Bien Ya sabemos cómo va Es el típico día que te vas de Ferbefas Después de clase Porque has salido antes Conociera a alguien Pero quitando a mi prima Que está en segundo Pues no por eso Vale Y muchísimas gracias Por esa suscripción de regalo Para el señorito Tesqui Que Katz Ya ha pasado Las 100 suscripciones De regalo En el canal Eh... Se merece Me parece un VIP honorable No se lo puedo dar Porque es moderadora Me lo doy Y le quito el boss Está feo eso Está muy feo Eso Parece una puerta Juego Que lo sepas 102 Lleva ya Sí, sí Una locura Oye que... Se dice pronto Pero es un mogollón Perro 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 Uy Esto brilla No lo necesito Bueno Eso de que no lo necesito Ya veremos Este cable Tiene un color Muy característico Tiene un color Ahora es cuando el perro se transforma en un bicho Porque en este juego las cosas se transforman en bichos Entra, hija Ah, el perro lo atravesamos Si tengo de fondo voy haciendo un pelín de ejercicio marionero Pero ando con la oreja puesta ¡Aquitesky! ¡Uy, es la virgen! Nunca pensé que mi colección de armas iba a resultar tan útil Agente Pream Llámame Aya Vale, Aya No sé cómo ha averiguado, pero ha llamado a un muchacho del FBI Dice que es colega tuyo Pierce Me pidió que te alquilara armas Que me pagarías con no sé qué tipo de cheque Ha dicho BP o algo así ¡Buenas Petit! El FBI se los cambiará por dinero Vale, si hay algo aquí que necesites, dímelo Balas Balas para mi escopeta ¡Uy! ¡El chucho! ¡Caja! ¡Aaah! Me deja abrirla La virgen, lo que tiene el paisano allí Parece que sabes de armas Mi esposa las odió toda su vida Oh my god Debo conocerlas por mi trabajo Ya Deberías Efectivamente ¿Cómo hizo para conseguir las licencias? Algunas de las armas me las vendió gente de una miliz Eso es ilegal Anda Es el único pasatiempo de este pobre viejo No sé Pero sigue siendo ilegal Señor El perro me sigue El perro se va a transformar No me gusta Hay un refugio Bueno, a ver Que me muestre la colección ¿Qué tal? Va jugando un poquitín He tenido que levantar a las 7 para ir a clase He ido a clase Cuando hemos terminado la presentación que hemos tenido hoy Ha dicho Bueno, para una hora de clase Iros para casa Para esto madrugo Para esto me hacéis madrugar Ha sido muy feo Feo Coño, un cuchillo ¿Sirve de algo el cuchillo? Esto es una pistola alemana Esto es una pistola alemana No puedo ver la comparación No, no puedo Estas balas tengo Estas dice que tengo 80 ¿Dónde? Espérate Le dices que tengo balas ¿Juego? ¿Cómo coño Miro el equipamiento Esto sí equiparse Sí que dice que tengo 80 Sí que dice que tengo 80 balas Pero Bueno, antes he puesto la escopeta Y me ha dicho que no la puedo Ah, que tengo que elegir la bala Es verdad Vale, 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 vale Vale, vale, vale Que tenía dos tipos de bala Igual que de Esta hace más daño Claro Vale, vale Esta, esta Esta Pasa nada Me he encontrado ¡Hola, Drumi! Me alegro que te hayas animado a jugar un rato Es que, mira Sinceramente Llegando a la hora a la que he llegado Que han sido como las 10 y media Me he tomado un café Y he desayunado cereales A las 8 He ido para allá Nos han dicho eso de que Os podéis ir para casa Bueno, pues nada Empezamos el lunes He vuelto He comido un bocata de tortilla Que me había llevado Para comer a la hora del recreo Y es como Si me meto ahora en la cama Voy a morir Voy a morir yo ¿Va a morir el trabajo? ¿Va a morir el gato? No Entonces, mira Tengo tiempo Como entro a las 5 Después Pues Voy a jugar un rato Porque si no No hago nada con mi vida Y ¿Qué? No sé Bueno, el gato Dice Como si ya no estuviera Ollisti Pero yo cuando marché Tú estabas muerto Si quieres morir otra vez ¿Qué diferencia hay? Es que es muy caro Y no sé la diferencia Igual le cojo munición Y ya está Me da 10 por 60 Somos 2 Estas me da 50 Por 30 Bien Si pongo en algún punto Tendré ametralladora Y todo eso No puedo abrir la caja No El perro me sigue Luego le tengo que preguntar Por el refugio Mapa de las barricadas Capuz ¿Qué pasa? Que ya te he comprado Cosas Uy Nos llamaba el SBI De nada tía Solo he hecho mi trabajo HAL Ha salido volando Hace un rato Parece que era el Gorgel Lo estamos pasando Oye No te arriesgas demasiado Por bueno que sea el botín No te sentí de nada En la tumba ¿Te vas a guardar? Si Utilizamos nuestro guardado Trampa Porque no puedo guardar De otra forma Creo que no me equivoco Señor Hábleme del refugio Han dicho que aquí cerca Hay un refugio Un refugio Ah Se habla de aquella milicia Que hablaba del invierno nuclear Y Estaba la montaña ¿Lo siguen utilizando? ¿Quién sabe? Voy a decir que hace unos años Lo compré una empresa Eso esté muy críptico Señor ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Yo no he oído nada Yo tampoco Yo tampoco he oído nada Niña de aquí Niña De la casa abandonada La he tapeado Para que nadie pudiera entrar Va a ser un turista Echaré un vistazo ¿Dónde estás a casa? Claro Porque los turistas Habituamos a ver casas Tapiadas Y a entrar en ellas Tendrás que pasar por la tienda De Gomez Tío Tú eres un testarudo No ha querido dejarme la llave Bajas por el pozo de atrás del taller No puedas entrar a la tienda Por el sótano La virgen La vuelta Es que hay que dar aquí ¿Qué es esto? Te mojarás un poco Pero es más seguro que ir por arriba Ok Vale Vale el camino No Gracias Puedo ir sola Aquí estás más seguro Ok Vale ¿Y esta puerta? La cabina La cabina Que ya no existe Dale Por el pozo ¿No? Flint Muestra el camino El perro Se va a transformar Que flipas Ahora el perro Lo vamos a tener que matar Y a ver A ver A ver ¿Qué va a hacer? ¿Puedo coger ahora el cable? ¡Ajá! ¡Ay! ¡Ay, perro! ¡Espara! 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 ¡Ay! ¡Estos bichos! Vamos, vamos El perro me ha llevado hasta el cable ¡Ajá! Ese cable tenía un color Mi característico ¡No! Vale Perro, no te transformes El pozo estaba afuera, ¿no? Está abierto la cerradura Podríamos saber Este pozo está en el suelo desde hace mucho Ni siquiera tiene cubo ¿Pero es por aquí o es por el otro? Por aquí He colgado el cable metálico Creo que ahora podré bajar Adiós, chuchi Adiós, chuchi ¡Ah! ¡Ah! Veo Por si ya la nos No, coño No, no, no! ¿Qué es eso? ¡Ah! No le doy ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Coge la escopeta! ¡Ajá mí! ¡Lo veo! ¡Mira que es feo! ¡Feo no sé! ¡Aipa! ¡Que me mata! Feo no sé, pero grande y pesado, sí. ¡Ah! No, eso no me debería haber dado, señor. ¡Mierda! Eh, a ver... ¡Judo más que sensible esta! Se ha murió, se ha murió. Eh, ¿cuántos tiros de escopeta le he tenido que dar? ¿12? Hay un objeto, me ha matado. Cúrate. Aprovechamos y nos curamos, mira. Cartuchos de escopeta... Vale. Los cartuchos tochos. ¿Verdad? Tiene... 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 Máximo. Tiene máximo de... 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 Pasión. ¿Qué tal, payasín? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, payasín? ¿Cómo estás? Tiene... 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 Tiene...